El Senador Vallecaucano John Harold Suárez ofreció una voz de condolencia en nombre del señor Presidente Iván Duque y Centro Democrático a los familiares del cadete Diego Alejandro Pérez, víctima del atentado de la Escuela General Santander en Bogotá. Hoy toco esta situación y Dios quiera, por intermedio del Centro Democrático, yo sé que están haciendo todo lo posible por alcanzar la paz. Lo que pasa es que no se puede permitir que sea la fuerza. No tengo rencor, no tengo odio, pero pues ojalá podamos parar este derramamiento de sangre tan inútil que tenemos. Dios les pague por sus palabras, por su acompañamiento. Realmente no me lo esperaba, soy muy agradecido en nombre mío, de mi familia y de mi hijo, que se estaba formando como futuro oficial de la Policía Nacional. No, y usted que también es pensionado de la Policía Nacional y que, pues hombre, aportaste tu trabajo, tantos años de vivir, de brindarle seguridad al país desde tu puesto y ahora pues tu hijo. De todas maneras, nuestro cariño, nuestro aprecio y bueno, a seguir pensando que este Colombia lo tenemos que sacar adelante. Ahí hay algo muy cierto, un lema de nuestra institución es que Dios y patria. Sí, señor. Y a él le tocó, por la patria y por Dios, aceptarlo de esa forma. Sí, señor. Mi doctor Miguel de Palma, muchas gracias por el acompañamiento de estar conmigo y mi familia. Muchas gracias.